Continuamos generando acciones en favor de la convivencia y seguridad ciudadana. Esto es Seguridad en un 2x3. En 17 diligencias de allanamiento capturamos a 11 personas y un menor de edad, integrantes del grupo delincuencial Playa Rica, quienes delinquían en el municipio de Itagüí. Mediante herramientas de investigación criminal como es el agente encubierto, como es la interceptación de líneas, se logra evidenciar que esta organización criminal venía realizando actividades delincuenciales en el tema de tráfico de subacientes alrededor de colegios. Capturamos el último del cartel de los más buscados, de Robledo, alias Caracho, quien era el cabecilla del grupo delincuencial La Campiña. Y en el momento en que fue capturado se evidencia un ejemplar de un periódico de la ciudad donde se encuentra incluso el volante en el cual lo teníamos referenciado y donde estábamos solicitando la captura. Tres casos de hurto fueron resueltos gracias al seguimiento de cámaras de seguridad del Centro Automático de Despacho 123. Inicialmente en el sector del poblado se hurta en una motocicleta mediante seguimiento de las cámaras y la información ciudadana oportuna. Y en el barrio Aranjuez, el modelo nacional logra la captura. Asimismo tenemos dos casos relevantes en el centro de la ciudad, sector La Candelaria, un caso en servicio público donde una persona le hurta el celular a un ciudadano que se encontraba como pasajero. Otro de los casos, en el sector céntrico de la ciudad, una persona mediante cosquilleo, un delincuente mediante cosquilleo, le hurta unas pertenencias incluyendo un celular a un ciudadano, cuya lugar es informada oportunamente el personal del cuadrante y se logra la captura mediante seguimiento de cámaras. En protección de nuestros niños, niñas y adolescentes, capturamos a un hombre por el delito de pornografía con menores de edad. Se pudo detectar y se pudo identificar el sitio, el lugar y la persona que se dedicaba a este delito. Dentro del registro de allanamiento se pudo detectar que esta persona utilizaba un computador para tal fin, algunos elementos como celulares, memoria USB. En las últimas horas hemos logrado incautar ocho armas de fuego. En lo que va corrido del año, hemos incautado 216 de estos elementos en el Valle de Aburrá. Las personas con arma de fuego disparan hacia la humanidad de los policiales y emprenden la huida. Igualmente se capturan allí cuatro personas, de las cuales una sale herido. Esto es seguridad en un 2x3.